La práctica de dar forma artística a las plantas a través de podar su silueta se conoce como arte de la topiaria, lo que refiere a un jardinero paisajista ornamental quien con sus tijeras recrea paisajes de la mano de la naturaleza. Al respecto, el oriundo de Acac Xochitlán Hidalgo y artesano por herencia Jaime Francisco González explicó que de dos a tres años se tarda para elaborar una pieza de las cuales realiza caballos, aves, helicópteros, virgen de Guadalupe, emblemas y castillos, entre otros de diferentes tamaños. Ya ahorita actualmente le ponemos estructura de alambrón para que la figura siga manteniéndose ya más fácil. El problema es que crezca la planta, lleva años en crecer la planta, más o menos esta planta tiene que ser unos 25 años, ya de ahí se hace la estructura y se va armando como rompecabezas más o menos. Por ejemplo, si nos piden una figura así medianona, no sé, que crezca la planta unos tres, cuatro años. Ya para hacerla en una semana se hace la figura. La planta se llama Arrayán, nosotros somos del estado de Hidalgo, allá la conocemos como Arrayán. Por esta zona lo conocen como trueno, cetito, arbusto. Va a depender el tamaño, no sé, uno chico en mil pesos y ya los grandes de cinco o seis mil pesos. Cabe resaltar que los escultores naturales recorren la República Mexicana para dar a conocer y expender sus piezas, por lo que indicó que después de Oaxaca se trasladarán a Chiapas, Veracruz y posiblemente lleguen a Guatemala. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.